Conversación en tiempo de bolero Porque contigo no se puede hablar Unas veces contestas enojada Y otras veces ni te dignas contestar ¿Qué te pasa mujer? Que estás enferma Que extraños secretos te hacen mudecer Si cuando te beso Ni siquiera te estremeces Sin querer no me confiesas tu querer Conversación en tiempo de bolero Porque contigo no se puede hablar Unas veces contestas enojada Y otras veces ni te dignas contestar Ay, qué mujer, ay, qué mujer Que me obliga a cantar, a cantar y a cantar Conversación en tiempo de bolero Porque contigo no se puede hablar Conversación en tiempo de bolero Porque contigo no se puede hablar Unas veces contestas enojada Y otras veces ni te dignas contestar ¿Qué te pasa mujer? Que estás enferma Que extraños secretos te hacen mudecer Si cuando te beso Si cuando te beso Ni siquiera te estremeces Sin querer no me confiesas tu querer Conversación en tiempo de bolero Porque contigo no se puede hablar Unas veces contestas enojada Y otras veces ni te dignas contestar Ay, qué mujer, ay, qué mujer Que me obliga a cantar, a cantar y a cantar Conversación en tiempo de bolero Porque contigo no se puede hablar Porque contigo no se puede hablar Que no se puede hablar Por lovideo en el sudor Porque contigo no se puede hablar Gracias.